Atención, ¿otro jugador de Meleca Barcelona? En las últimas horas se ha hablado del rumor que vincula a José Francisco Ceballos Jr. con Barcelona Sporting Club. Para no seguir alimentando este rumor, déjenme decirles de una vez que esto es falso. No hay interés, no hay sondeos, no hay negociaciones, no hay absolutamente nada. Barcelona no quiere a Ceballos, pero no solo lo decimos nosotros, sino también su padre, el expresidente de Barcelona. Y no solo dice que no va a llegar a Barcelona, sino que ataca a Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Escuchemos. Mientras que Alfaro Moreno en Barcelona, porque ahí lo vi en la presentación del jugador joven que fue de Meleca a Barcelona. De Richard Borja. Lo vi al lado en la subpresidencial. Mientras usted esté sin vergüenza allí, jamás estará un Ceballos allí.